Se realiza una actividad en este caso en el CEF número 16, va a ser el próximo martes 30. Bueno, contanos un poco, Mirta, cómo viene la organización y de qué se trata esto. Bueno, el martes 30 a las 13.45 en el CEF número 16 organizamos, auspiciados por el gobierno municipal Lincoln y con la colaboración de la dirección de deportes, un encuentro recreativo de inclusión para todos los chicos de los primeros y segundos años de las escuelas primarias. Estatales, privadas, centros complementarios, el Trencito, la Casita, Pibelandia, escuelas rurales, la escuela 501. Aproximadamente van a intervenir de 350 a 400 chicos. Se van a unir por medio de juegos, también como digo yo, por la mirada, la sonrisa, un apretón de manos en esas rondas integradoras que los profes y los maestros colaboramos a que se realicen. Con relación a las actividades que van a realizar los chicos, ¿qué tipo de actividades son? Mirá, primero se forman en el sector de la calle Rivadavia, en frente de la escuela normal, se forman por escuela. Van a colaborar las alumnas del Instituto 14, primer año especial, segundo año especial, tercer año de primaria y tercer año de jardín. Porque ellas justo están también estudiando esa carrera, las de primaria sobre todo. Luego van a entrar en una ronda, nos vamos a sentar, vamos a hacer un juego integrador, van a hacer la presentación por escuela, los vamos a dividir rondas por escuela, después juntarse con escuelas vecinas, rondas de tres escuelas, hasta llegar nuevamente a una ronda grande, cantar una canción, sentarnos y ahí, como ellos vienen, mandamos una carta 15 días antes a las escuelas, vienen divididos en seis colores, hay seis estaciones, los profes se ponen en el medio por color y nosotros les decimos, los colores rojos, detrás del profesor rojo y así sucesivamente. Van a la estación, juegan, hacen rotación, juegan diez minutos, al pasar las seis estaciones, vuelven a su lugar y hay una muestra de patín por la profesora Mariana, que es de la municipalidad, y una muestra de danzas y terminamos con una merienda compartida, integradora y un baile popular. Y después regresa. ¿Cuál es la importancia de estas actividades que año a año vienen organizando por parte del CEF? ¿Cuál es el resultado que les está dando? Te cuento, el objetivo que perseguimos es la inclusión, tanto del chico de escuela especial, como de Pibelandia, como del trencito, la casita, va a la escuela del ALBA, la normal, la 1, van todas las escuelas del INCOR. El objetivo es que se integren las escuelas, que jueguen, que se den la mano tanto un chico de una escuela como de otra y que se acostumbre a que todos somos iguales, que todos podemos compartir un juego, todos podemos compartir una merienda y que podemos jugar con el otro disfrutando de un día diferente. Con actividades y jugando en las estaciones con chicos que no son de nuestra escuela. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias al gobierno municipal, gracias a la dirección de deporte y los esperamos.